¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos con el ingeniero Axel Elías, experto en lo que es este fenómeno OVNI aquí en Córdoba. Con el avistamiento que se tuvo el día de ayer, un multitudinario avistamiento en lo que es el centro de Córdoba. Venimos a que nos dé tu opinión, ingeniero Axel. ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? El día de ayer vimos una manifestación de esferas, lo que nosotros denominamos esferas dentro del mundo de la ufología. Un cúmulo de puntos blancos luminosos en el cielo, que tanto se aglomeran como se dispersan. A mí me llamó mucho la atención porque salgo a las calles y veo a todo Córdoba afuera, el Parque 21 de Mayo, todo el mundo viendo hacia arriba. Avenida 3, Avenida 1, toda la gente prestando atención. Mucha gente tenía dudas acerca de que fueran globos. Nosotros hemos utilizado las computadoras para hacer acercamientos a las tomas que se lograron hacer, aunque a todos nos agarraron de sorpresa. Porque estos fenómenos, claro, no avisan y de repente, oye, ¿sabes qué? Se están viendo OVNIs y sale uno corriendo. Mira, los analizamos en la computadora y vemos con claridad que, tomando relación con globos, los globos casi siempre son plateados. Entonces, cuando el sol les da, hay ciertos ángulos donde reflejan y reflejan su brillo, pero realmente lo único que están reflejando es al sol y se ve plateado. Estos objetos, cuando tú haces una aproximación, se ven completamente blancos, como si emitieran su propia luz. Esto debido a las energías que ellos utilizan, se ve como una luz encapsulada, pero una luz brillante. Eso determina muchas características de estas esferas que sirven de monitoreo y los globos, que no tienen nada que ver. Otro dato muy importante que nos decía la gente, es que, pues bueno, pero parecen globos. Ok, correcto, el fenómeno fue fantástico, duró una hora y cuarto, desde que se empezó a ver hasta que se disipó la última esfera. La gente, no me dejara mentir, el viento corría, gran cantidad de nubes cargadas de agua pasaron, y no pasaron una, pasaron varias. Entonces, estos vientos fácilmente hubieran podido acarrear, llevarse a los globos lejos. ¿Sí? Porque estamos hablando de una hora, de vientos constantes. Entonces, obviamente, algo que no tiene voluntad, algo que va y viene, se lo lleva el viento. Pero algo que sí manifiesta una voluntad y que es otra cosa y que tiene energía, se queda ahí una hora, sin importarle si las nubes pasan, vienen, van, lo que sea, ¿no? Ustedes como grupo en Córdoba, me imagino, son un grupo ya establecido, ¿lograron hacer algún análisis, algunas tomas de lo que sucedió el día de ayer? Sí, a pesar de que teníamos equipos precarios en ese momento, no teníamos los equipos profesionales porque nos agarraron desprevenidos, pero con estos equipos logramos hacer dos tomas, dos fotografías, yo creo que buenas, y un video. Este, ¿cuál fue el resultado que ustedes tienen de todo esto? Que definitivamente Córdoba presenció una manifestación, como ha ocurrido en varias partes de México, de este grupo de esferas, de este grupo de ovnis. Creemos nosotros que sí son ovnis, que no son globos. Nosotros determinamos, de acuerdo a lo que conocemos, que sí son ovnis, sí son esferas, no son globos, y bueno, que cada vez se están dando más estos avistamientos. Ha habido gente que los tomó con sus teléfonos celulares, etcétera, etcétera, y estos nuevos instrumentos que anda cargando la gente son vitales para determinar que cada vez ellos están más cerca de nosotros. Perfecto. Axel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a estar en contacto contigo, estamos ahora sí que haciendo una pequeña plática para ver si logramos hacer una sección en lo que es en Córdoba en línea. Vamos a ver qué le podemos traer a la gente, y también invitar a la gente que si filmó algo el día de ayer que nos lo vi, ¿no? Sería fantástico, porque tengo entendido que hubo gente que tomó fotografías con telefotos. Ah, ya. Entonces, si nos pudieran hacer llegar estas fotografías, para nosotros es muy valioso, porque podríamos tener más elementos para determinar si realmente son ovnis, que nosotros pensamos que sí, pero queremos la contundencia de esto, y sobre todo la evidencia para demostrarle a la gente que no son globos. Axel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto y seguimos con esta oleada ovnis. Vamos a ver en qué termina. Muchas gracias.